Muy buenas a todos, paradictos, una vez más a mi canal, sé que ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que publiqué un vídeo, que subí un vídeo, que grabé un vídeo, como lo queráis llamar y es que han pasado muchísimas cosas, sé que todos los que me seguís un poquito por redes sociales más o menos os hacéis una idea de todo lo que ha ido pasando y la verdad que me ha sido bastante difícil poder seguir con el ritmo de vídeos que he llevado pero bueno, estamos aquí de vuelta otra vez, como muchos de vosotros sabréis no sé si todos emprendí una nueva aventura, estoy en un país que se llama Kuwait, en el Golfo Pérsico muy cerquita de Arabia Saudita, muy cerquita de Catar y bueno, emprendí esta nueva aventura aquí como head coach, como director deportivo entrenando a los mejores jugadores del país, al equipo nacional del país y es un proyecto que he cogido con muchísimas ganas y con muchísima ilusión sigo vinculado a Orben, a esta maravillosa marca que me lleva acompañando ya desde hace un añito aproximadamente y junto a esta marca vais a ver que vamos a traer muchísimas novedades y el rumbo diferente un poquito que va también llevar el canal vamos a seguir obviamente con los video tutoriales os voy a enseñar un poquito también mi día a día de cómo vivo aquí y cómo trabajo en este club y más proyectos más que juntas con la maravillosa marca os voy a enseñar hemos subido hasta la planta de arriba del club para hablaros un poquito más sobre este club y para los que no sepáis también hablaros un poquito acerca de lo que es Padelin Padelin es una empresa muy grande que tiene clubes en diferentes países del Golfo Pérsico empezó en Catar donde tiene diferentes clubes y donde tiene ahora mismo hoy por hoy el club más grande del Golfo Pérsico que es Padelin Aspire en Catar, en Doha y se fue expandiendo, hay otro club aquí en Kuwait que es el que nos encontramos ahora que ahora os enseñan un poco más y también un nuevo club que abrieron en Riyad, en Arabe Saudita y si no me equivoco están abriendo un segundo club en otra ciudad de Arabe Saudita que yo os desvelaré el nombre de esa ciudad hablándoos un poquito sobre este club es un club no muy grande, en un principio iba a ir con unas 7 pistas y al final se han quedado con 6 tenéis 1, 2, 3, 4, 5 y 6 al final el hueco destinado a la 7 pista se va a quedar un poquito en su hueco destinado seguramente a una zona con sofás un poquito cómoda o una zona para hacer unas entradas en claro es el primer club que se ha abierto aquí en Kuwait y también es un poquito como una prueba de ir viendo como evoluciona aunque ya os digo que el Padel aquí en este país es una auténtica... Y hoy como primer día de la Vuelta a Navarra en el canal tenemos el primer entrenamiento que voy a hacer con el Muzón que es la privilegiada que tiene entrenamiento siempre que quiere a ver qué lince que no Me estoy encargando un poquito de la selección nacional del país del National Team y de los jugadores de más nivel del país esponsorizados por Padelin así que también para todos los que tenéis un poquito de curiosidad un poquito de cómo encaro el día a día más adelante o en otros vídeos iré desvelando un poquito cómo se organiza el día a día y cómo se inflige el club y aparte hoy como primera toma de contacto os enseñaré un poquito de qué forma preparamos a los jugadores para los torneos que por cierto aquí que empieza la temporada de invierno en Kuwait va a haber bastantes y los iré enseñando por los vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!